En el planeta, en Islas Canarias, la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma dejó impresionantes fotografías y videos que sirven como registro de la fuerza que tiene la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Al respecto, en redes sociales, un fotógrafo identificado en Twitter, bajo el usuario arroba diibccreativo, logró captar una impresionante foto del momento más intenso de la erupción de ese volcán. En la imagen aparece una pequeña casa, mientras en el fondo domina el volcán en intensos colores rojos y naranjas. El fotógrafo asegura en Twitter que busca a la familia dueña de la pequeña casa para regalarle una copia impresa de esta fotografía. Hasta el momento, esta foto tiene más de 20 mil interacciones, más de 3 mil retuits y decenas de comentarios señalando el detalle y fuerza del volcán.